Columnas políticas de lunes 11 de abril del 2022. Templo Mayor de Reforma. ¿Ya está contento el presidente con su jueguito de la revocación? ¿Ya podemos pasar a hablar de cosas realmente importantes? Por ejemplo, sería bueno que alguien le explicara cómo es que su iniciativa de contrarreforma eléctrica atenta, por lo menos contra seis capítulos del T-MEC y del acuerdo comercial con la región Asia-Pacífico, el TIPAT. La titular de Economía, Tatiana Cloutier, se ha salido por la tangente, diciendo que hasta que no se apruebe la reforma, no podrá opinar sobre el asunto. Como si no hubiera en toda la dependencia a su cargo alguien que pudiera acotejar la iniciativa con los acuerdos comerciales vigentes. Entonces, hace apenas unos días, México volvió a convertirse en el primer socio comercial de Estados Unidos. La recuperación económica de México, lo saben bien en Hacienda, podría ir colgada del dinamismo económico del vecino. Es evidente que lo que menos necesita México es iniciar una larga guerra jurídica y comercial. Con su más importante socio es de sentido común, algo que por lo visto no abunda en Palacio Nacional. Por cierto, que en las benditas redes sociales, un grupo de tuiteros se dio a la tarea de ponerse en contacto con todos y cada uno de los diputados de oposición para preguntarles si se comprometían a votar en contra de la iniciativa presidencial de contrarreforma eléctrica. El resultado fue que los 113 panistas, los 24 de Movimiento Ciudadano, los 72 priistas y los 15 del PRD prometieron no apoyar el mamotreto que esta semana intentaron pasar Morena y sus aliados. A ver si es cierto que cumplen. Por lo pronto, desde hoy, habrá que poner especial vigilancia en San Lázaro, pues un nutrido grupo de morenistas está organizando una manifestación de apoyo a la contrarreforma constitucional que más bien suena a intento de bloqueo para que no puedan entrar los legisladores de oposición. A ver cómo se ponen las cosas. La buena noticia es que ayer quedó demostrada la eficacia y eficiencia del Instituto Nacional Electoral, pues, a pesar de todas las adversidades, sacó adelante el ejercicio de revocación de mandato. Ni los ataques presidenciales, ni el recorte presupuestal, ni los desplantes de la 4T lograron frenar el funcionamiento de la maquinaria democrática. La mala noticia es que, pese a este logro del INE, ya desde anoche, Mario Delgado y otros personajes de la camorra morenista dejaron en claro que van por la demolición del Instituto. Sería interesante saber de dónde viene tanto odio. Y quien no debe estar muy contenta es Claudia Sheinbaum, pues le volvió a fallar al presidente. La votación en la Ciudad de México, con todo y el enorme acarreo, quedó por debajo de lo que se esperaba. Tal vez en Bucareli, en la Cancillería y en el Senado, alguien esté muy, pero muy divertido. Bajo reserva de El Universal El PRI no ha guardado la guillotina que utilizó hace unos días para cortarle la cabeza y eliminar de sus filas al embajador de México ante el gobierno español, Quirino Ordaz, por haber aceptado ese cargo diplomático en la autoyamada Cuarta Transformación. Ahora, el Consejo Político Nacional amenaza con expulsar a quienes voten en favor de la iniciativa presidencial de reforma eléctrica o se ausenten de la votación. Nadie podrá llamarse a sorpresa. En la sesión virtual del Consejo Político, dicen que se dejó en claro que la Comisión de Justicia Partidaria iniciará en automático el proceso de expulsión contra aquellas diputadas o diputados que desacaten la orden de votar en contra de la propuesta oficial de reforma eléctrica. Lo que nos hacen ver es que quizás los priistas no estén seguros de la disciplina de su bancada, pues ¿para qué preparar la guillotina? La Unidad Técnica de lo Contencioso revisó de inmediato la queja que el PAN y el PRD interpusieron en contra del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a quien se acusa de no solamente promover el voto en la consulta popular, sino de llevar a personas a sufragar. En un acuerdo preliminar, el Instituto Nacional Electoral prevé dar vista a la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales para que investigue el caso, alertando de que, de encontrar culpa, se prevé incluso hasta cárcel. Nos platican que varios senadores de Morena, que son líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dividieron sus lealtades entre el movimiento magisterial y la consulta de revocación de mandato. El michoacano Casimiro Méndez no publicó en sus redes sociales nada del gremio que dice apoyar y de las manifestaciones frente a Palacio Nacional por el incumplimiento de su inquilino a varios acuerdos. Pero también se abstuvo de presumir el ejercicio promovido por el presidente López Obrador. Otros, como Elí César Cervantes, de San Luis Potosí, posteó foto después de votar y se abstuvo de comentar las protestas de la coordinadora a la que pertenece. Dice el dicho, el que a dos amos sirve, con alguno queda mal. Y si usted ha tenido la mala fortuna de ser víctima del mal funcionamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, le comentamos que la terminal aérea desembolsó más de 4 millones de pesos para el tapizado de asientos en las salas de última espera. Sin embargo, persisten los problemas logísticos que generan retrasos, así como grandes deterioros en la infraestructura. Si usted es los que tiene que pasar largas horas en espera de que su vuelo salga, al menos lo podrá hacer en un asiento con tapicería nueva. Por algo se empieza. Trascendió de milenio diario. Más allá de ganadores o perdedores, el ejercicio de revocación de mandato realizado este fin de semana confirma la fortaleza del sistema democrático del país y de las instituciones que organizan los comicios. Pues de 57,436 casillas previstas para la consulta, solo 16 no se instalaron por razones de inseguridad. Aunque hubo algunos, como la legisladora panista Alejandra Reynoso, quien pidió fin del show y pasar a otros temas importantes de la agenda nacional. Mientras otros, como el consejero Ciro Murayama, eligió ver el lado medio vacío del vaso al señalar que 8 de cada 10 ciudadanos no acudieron a las urnas, aunque luego tuiteó las cifras oficiales de participación. Siguiendo con el tema de la revocación, de manera preliminar se espera que Sonora sea la entidad con más votación en este ejercicio sobre la continuidad del presidente en el cargo, pero también la que tendrá más anomalías. En contraste, Guanajuato, Querétaro y Huascalientes, gobernados por el PAN, despuntan como los estados con mayor indiferencia hacia este proceso. El Tribunal Electoral tendrá otra bomba en su cancha. La resolución del Consejo Político Nacional del PRI, que ordena a sus 71 diputados federales, encabezados por Rubén Moreira, votar contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, cayó como balde de agua helada en Morena, en el Verde y en el PT, pues en vísperas de iniciar el debate, esta coalición de la 4T busca aún 57 votos opositores para poder aprobarla. Tras conocer el mandato priista, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, expresó su convicción de agotar mediante el diálogo la última posibilidad, aunque en las horas previas sostuvo que si los legisladores de Vapor México rechazan la reforma, se convertirán en traidores de los mexicanos. Y parece que las diferencias entre Salomón Jara, candidato a la gubernatura de Oaxaca por la coalición Juntos Haremos Historia, y la senadora Susana Harp, quedaron atrás. El aspirante envió el viernes pasado en Twitter una felicitación a la morenista por su cumpleaños, después de que éste impugnó el proceso de selección ante autoridades electorales. «Agradezco mucho sus palabras, toda la suerte en la contienda», respondió la cantante, por la misma vía. «Seguro, en Palacio Nacional estarán contentos con la conciliación». Frentes políticos de Excelsior. A pesar de la prohibición, la maquinaria morenista utilizó toda su herramienta para promover la consulta de revocación de mandato, inclusive el mismo día de asistencia a la votación. Y así presenciamos lo nunca visto. El Instituto Nacional Electoral ordenó a funcionarios y dependencias borrar posteos en redes sociales llamando a votar en revocación. La Comisión de Quejas del INE indicó que la promoción está prohibida, por lo que les dio una hora a dependencias y funcionarios para bajar las publicaciones donde llaman al voto. No es que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y el resto de los consejeros electorales se pongan exquisitos. Es una flagrante violación a las leyes y esto va al Tribunal Electoral. Se los advirtieron. Estas fueron las columnas políticas de hoy. Ciro Murayama y el resto de los consejeros